Por el amor a mi madre voy a dejar la barranda y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada mi madrecita llorando me dice que ya no tomé la vida se está acabando y temo que me abandone adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós tus falsos quereres hasta siempre corazoncito Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio y antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres adiós